También puede ser, lo cual también puede ser bastante entretenido. Sí que os pediría a todos los que estáis que conectéis la cámara si es posible porque en este último entorno del día que hemos creado lo hemos planteado más como una dinámica participativa que no como una de las otras dinámicas que eran mucho más pasivas o en la que podéis estar de alguna forma siguiendo alguna que otra conversación. Antes de nada daros las gracias por estar aquí. Quizás si habéis estado siguiendo el resto de las ponencias son muchas horas, con lo cual por eso os lo agradezco porque sé que puede acusar el cansancio a estas horas o después de toda la jornada. Así que vamos a intentar que entre todos nos sea lo más dinámico posible y por eso es por lo que os pediría un poquito de complicidad y también de desinhibición por decirlo de alguna manera. Mi nombre es David Márquez. A mí me han invitado desde Transit para que os coordine o que de alguna manera os haga esta dinámica más de entorno participativo. La idea fundamentalmente con esta actividad es intentar intercambiar algunas ideas, intentar pensar sobre esa categoría que es lo de ser digital, pero de una manera que no es un concepto de panel, no es un lugar donde vayamos ahora a desarrollar grandes ideas, sino sobre todo vamos a intercambiar nuestros propios perfiles, nuestras propias ideas y más aún cuando somos un grupo reducido como el que somos. Yo en este caso estoy también como moderador porque pertenezco a una estructura que se llama Radar Cultura. Radar Cultura es una consultora, una estructura que hace consultoría, gestión y análisis cultural. Durante algún tiempo he hecho algunas publicaciones que tienen que ver con digitalización, pero desde luego el acelerón que este tema ha metido en los últimos dos años es difícil seguirlo al 100%. ¿Qué es lo que os voy a proponer? Pues de entrada os voy a proponer un pequeño juego, una pequeña participación, a ver si nos identificamos aquí en una especie de cuadrantes sobre cómo es nuestra práctica digital. Entonces os voy a poner una pantalla en la que os van a salir unas instrucciones. En realidad algunos de vosotros lo debéis conocer, que es un programa online que se llama Menti. Entonces en el propio programa, en la propia pantalla os van a salir la dirección a la que tenéis que ir y un código que tenéis que poner para poder acceder al formulario que yo os he hecho. Entonces voy a compartirla y así de esa manera empezamos y ya os voy explicando sobre la marcha. Pues muy bien. Es esta. Y ahora aquí empezaríamos ahí. Sí que os pediría entonces que fuerais a esa dirección, a menti.com y ahí que accedáis con ese código que aparece ahí, el 82089430. Podéis hacerlo desde vuestro propio ordenador de donde estéis ahora conectados o desde algún otro dispositivo móvil, si es que estáis con un iPad o estáis con algún tipo de teléfono o lo que fuera. O como indistintamente. Entonces id ahí y entonces empezad a responder algunas de las preguntas que os hago. Porque lo que os pido ahí es que os coloquéis en esos dos ejes. En el eje de lo que, con cuánto digital eres, es decir, cómo te consideras de digital, teniendo en cuenta que el 0 es poco digital y el 10 es muy digital. En relación con tus productos, es decir, con lo que tú produces como gestor o como artista. Y en la otra escala que también os coloquéis en lo que se referiría mucho más a tus prácticas, es decir, a tu estructura, a tu dinámica, a tu forma de hacer. Entonces ahí conforme os vayáis posicionando van a ir saliendo los números y vamos a ir viendo de alguna manera en dónde os encontráis, en qué cuadrante os encontráis. Bueno, pues como no somos muchos, yo voy a ir ahora ya ir cerrando lo que es la contestación, porque entiendo que ya sois todos. Pero para que veáis un poco aquí, dónde os situaríais. Luego cada uno de vosotros sabe quiénes sois de esos cuatro puntos, pero para que veáis un poco la pequeña constelación que hemos construido aquí. Hay alguien que quizás en lo que produce es menos digital y hay alguien que sin embargo en lo que produce es muy digital. En cambio todos sí que estaríais en este cuadrante que es como los virtuosos de la digitalización, que sois aquellos que estáis muy digitalizados tanto en lo que producís como en lo que hacéis. Bueno, pues vamos entonces a por la siguiente. En cambio, en la misma escala, ¿dónde os gustaría estar? Ese gustaría estar se refiere a un plazo que cada uno de vosotros os lo fijáis, es decir, si es un corto, un medio, un largo plazo, pero sí una proyección de vosotros mismos o de vuestras estructuras en relación al mismo eje, ¿no? En cuanto a los productos y en cuanto a la estructura. Es la misma dinámica. Aquí ya aparece alguien que se ha situado ahí. Ahí está apareciendo el resto. Y bueno, pues más o menos estamos todos allí. Creo que ya somos todos los que hemos participado anteriormente. Bueno, pues ya veis que de alguna forma yo haciendo un análisis así como muy rápido y respecto a esa pregunta de ¿y vosotros sois digitales? Pues es muy evidente que el recorrido que podéis hacer es muy corto, es decir, todos estáis ahí en un cuadrante y os queréis mover solamente un poquito más o quizás poco, ¿no? Entonces, bueno, es llamativo que... porque lo interesante hubiese sido encontrarnos con alguien que hubiese estado en alguno de los otros cuadrantes y que hubiese querido llegar hasta este otro cuadrante, hasta el cuadrante más superior derecho, ¿no? Pero en cualquier caso esto nos da una idea de dónde estamos, ¿no? Es decir, de cómo esa presión de la digitalización o cómo esta idea de la digitalización estamos realmente convencidos de que nos tiene que atravesar nuestras prácticas y también lo que hacemos, ¿no? A ver, que creo que hay una pregunta. Cintia. Sí. Yo estoy como gestora cultural estoy en el mismo, más o menos, en la misma ubicación que mis compañeros y compañeras del curso pero como representante de ventas de artesanías tradicionales hechas por comunidades originarias estoy en el cuadrante de que necesitamos primero dar a conocer nuestros productos. Ajá. O sea que tienes ahí como dos sombreros. Sí, dos sombreros, sí. Bueno, pues... Y te quería decir que no pude votar porque entré a la página Menti y me pone un código que no es y no lo puedo cambiar. Nada más. Bueno, pues no pasa nada. Si esto era... Gracias de todas formas por avisarme. Lo digo para ahora la próxima vez pero en cualquier caso la idea con esto era hacer como un primer aterrizaje algo más de autodiagnóstico sobre dónde estamos y cómo queremos ser. Lo que quería era descubrir hasta qué punto se producía o se corroboraba esa hipótesis que tenía al inicio de que en realidad nos queremos mover muy poco porque ya nos consideramos que estamos muy ahí muy en el cuadrante superior derecho de los digitalizados o si en cambio dentro de todos los participantes sí que había alguno que otro o había una mayoría de personas que sí que se querían mover un poquito más. En cualquier caso esto no era nada más que un ejercicio y nada, ahora vamos a ir viéndolo. De todas formas lo que ahora os voy a proponer porque lo que quería era sobre todo ir generando encuentros entre vosotros mismos es que nos os os vayáis presentando de uno en uno pero os voy a dividir en dos grupos quizás en dos grupos de seis personas para que entre vosotros podáis de alguna forma explicaros los unos a los otros en qué medidas sois digitales es decir que destaquéis los rasgos de vuestra propia digitalización si lo tenéis es decir que digáis yo es que lo que hago digital es que trabajo solamente con música que es digital pero en realidad mi práctica es una práctica poco digitalizada por ejemplo si fuese el caso explicaros un poco esas posibles bueno esos rasgos digitales pero también todas esas posibles contradicciones que podáis sentir eso como forma de explicaros os voy a colocar en dos grupos pero también para que tengáis un poquito más de tiempo y os voy a dar dos rondas para que luego os podáis cambiar durante esos dos grupos vais a tener entre ocho y nueve minutos con lo cual vais a tener un poquito el tiempo contado y en ese sentido intentar que todo el mundo hable intentar que todo el mundo se presente que todo el mundo pueda participar pero bueno un minuto antes de que acabe esa ronda yo os voy a poner un contador y os lo vais a ver vamos que yo vais a ver que en un minuto acabaría para que si hay alguien que no ha hablado pues que se se le dé la palabra para que lo haga así que vamos a generar esos dos grupos y os voy a asignar de una manera aleatoria y luego vuelvo a recuperaros otra vez a todos juntos para volver a hacer otra vez esa redirección a pequeños grupos con otras personas diferentes quizás alguno de vosotros coincidáis por los pocos que somos pero vamos allá venga vamos tenéis que aceptar todos bueno David ya ves que finalmente lo he hecho así Fernando estás ahí Fernando mira te has escrito por el chat nos ha escrito por el chat Fernando bueno pues Fernando estábamos en una dinámica no sé si me escuchas pero estamos en una dinámica y nada antes cuando tú has entrado estábamos justo haciendo un pequeño ejercicio no obstante ahora yo te he asignado a un grupo que si te apetece yo te te sugeriría que aceptaras y ahí empezarás a hablar con el resto de tus compañeros o compañeras y os presentaréis bueno ahora voy a ver David te dejo si Fernando dijera algo tú lo reconduces yo voy a ver los grupos perfecto hasta ahora gracias gracias Gracias. 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 Hemos dividido los grupos, las 12 personas en dos grupos y te voy a mandar a un grupo, simplemente se trata de que te presentes, de que os conozcáis un poco más. Son 7-8 minutos para que las 5-6 personas que estéis en cada grupo os podáis conocer. Perfecto, pues te envío hacia un grupo. Simplemente tienes que aceptar el botón azul que te aparece. Gracias. 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 Bravo. Dame una extendida tras la parte superior de Israel. Gracias. 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 Bueno, Mónica, ya ves, ya has vuelto tú aquí, ¿no? Mónica, ¿el Uro y Carla han participado o no? ¿Estás muteada? Solo hemos hablado Amparo y yo. Ah, vale, perfecto. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos por la primera ronda. Vamos a por la segunda. Tenemos por aquí también a Carla y a Elur, que si pudieran abrir cámara y micrófonos y hablar con nosotros, pues sería estupendo. Hola, hola. Hola, Carla. Bueno, pues te vamos a asignar, reasigno de nuevo unos grupos. Y... David, perdona que te moleste un momentito antes de seguir. Estábamos hablando en esa primera sala, que nos gustaría compartir algunas cosas en el chat, si tú no tienes inconveniente por aquello... Por supuesto, no hay ningún problema. Ningún problema en que compartáis todo lo que queráis en el chat. Entre vosotros, en estas rondas es ahora, vais a estar un poco separados, pero también porque las conversaciones se generan de una manera mucho más íntima, pero luego vamos a volver otra vez entre todos y vamos a intercambiar entre todos juntos. Pero en cualquier caso, todo lo que queráis por el chat podéis ponerlo, no hay ningún problema. Venga, pues vamos allá. Vamos a ver... Vamos a ver... Cintia, ¿te pasa algo? Vamos a ver... Gracias. 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 Cuando saltamos de un grupo a la grande se corta el micrófono siempre. Sí. Tenemos que andar siempre reconectándolo. Gracias. 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 Perfecto. Recordad que ahora sí que siempre se mutean los micrófonos cuando saltamos de una dimensión a otra con lo cual que no os parezca raro pero es así bueno pues estupendo ya por lo menos algunos habréis coincidido pero es que es difícil que no coincidáis entonces 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 pero bueno de alguna forma así que ya os hacéis una idea de de quiénes sois y como como habéis llegado aquí a pensar o hablar sobre la digitalización pero ahora sí que vamos a hacer como un pequeño debate abierto entre todos sobre el que me gustaría que de alguna forma avanzáramos sobre lo que habéis hecho de vuestra presentación habéis remarcado vuestros rasgos digitales o no o los inexistentes en algún caso pero ahora sí que me gustaría que de alguna manera sí que os explicarais los unos a los otros incluso en este caso que nos dé pudor en rehaceros preguntas porque la idea es conocer mucho mejor nuestras prácticas que habéis empezado a hacer en vuestras dinámicas o en vuestras estructuras para empezar a acelerar o a modificar vuestra digitalización es decir habéis empezado a hacer últimamente algo o no eso es y si lo habéis hecho explicar el qué y por qué para compartir lo que podían ser los buenos razonamientos con el resto de compañeros y compañeras así que pues nada el menos pudoroso que comience a hablar y que cuente algo que diga pues yo he hecho tal muy bien por adelante no pues yo precisamente como ya se lo he dicho a los compañeros creo que me he equivocado en mis respuestas ahora te lo digo aunque te lo puesto en el chat creo que he errado en mi concepción de digitalización y eso para mí también es importante porque he dado cuenta que lo que yo pensaba que era para mí la digitalización para mis compañeros es otra cosa totalmente que estoy bastante más alejada de lo que yo pensaba de del concepto de considerarme digitalizada no sé bueno a partir de ahí creo que hoy voy a aprender mucho aquí de ese concepto y que por qué porque has visto ese cambio o sea lo digo porque como mientras yo no me veo digitalizar porque los otros te han hecho ver que estás menos digitalizado pues mira de entrada porque yo achaco el concepto el concepto mío de digitalización sobre todo a al trabajo diario vale a a lo que hago durante todo mi día laboral en relación con el entorno digital no con el ordenador que es el entorno digital en el que mayoritariamente nos movemos mis compañeros han comentado varias cosas que sí que que bueno que lo veo por ejemplo javi no que hace esas herramientas digitales libres que me sé que sé que es un trabajazo entonces para eso eso entiendo ahora que es digitalización o no sé antes estaba cintia también estaba hablando que que bueno que ya tiene una web y está teniendo unos espacios donde sus artesanas puedan conocer la digitalización para además poder hacer uso de las redes entonces ese concepto entiendo que es más quizás el de digitalización y yo lo estaba viendo más desde el punto de vista de mi relación con las herramientas con las que de manera habitual trabajo sea el ordenador los medios varios en las que me puedo conectar con otra gente las plataformas de colaboración en las que puedo trabajar también de manera colaborativa en el trabajo en las otras herramientas que necesito en mi día a día para planificar o poder ejecutar la fase previa a los proyectos la investigación la redacción de proyectos convocatorias lo que quiera que sea entonces por eso me he dado cuenta que creo que estoy en un 1 por ciento de realmente digitalizada es que por eso es por eso diferenciaba entre los dos ejes no os decía entre lo que son las praxis y los productos no y es verdad que porque puede uno o supuesto esa contradicción de un músico no es decir alguien que o alguien que trabaja en el mundo de la música y que efectivamente tiene el producto que genera así que es digital porque todo lo genera para para el ámbito digital pero sin embargo su praxis puede que no lo sea para nada no entonces bueno hay muchas posibles contradicciones pero pero bueno está bien que nos demos cuenta de ellas no había alguien más creo que no sé si cintia o sir la o carla carla creo que quería también comentar y yo creo que de hecho comparto un poco la idea de la digitalización en ese sentido de que van los vertientes pues y creo que la medida lo posible lo he venido trabajando de esa manera un tanto para el exterior digamos de la manera colaborativa con con las demás personas y también y también para difusión digamos de en el exterior pero también para en mi caso de mis proyectos que específicamente la conservación de fotográfico es interior pues es un proyecto digital interior para para preservar la fotografía de manera digital entonces por ejemplo en ese proyecto en hermosillo era así nosotros bueno yo trabajo en el sentido de difundir la fotografía pero a la vez propiciar la conciencia de preservar las fotografías de una manera pues digamos primero digital y luego preservar también crear conciencia para preservar el papel que es a donde voy yo que pues la mayoría de las personas más en estas generaciones tiende a pues desechar el malamente o desafortunadamente las fotografías familiares entonces ahora yo estoy promoviendo que esas fotografías familiares se conserven en el hogar y máximas se difundan fuera del hogar que las demás personas las conozcamos que colaboremos juntos en conocer la la historia de nuestra localidad a través de las fotografías y eso lo haces con un sistema digital es decir lo haces a través de una plataforma lo hago a través de un de página web y la difusión o la convocatoria digamos de eso de este de este de lo que yo quiero lograr lo hago a través de redes sociales esto es lo que has venido haciendo por estos esto lleva como unos dos años haciéndose lo estoy tratando con consolidar por eso estoy un tanto aquí para consolidarlo pero aunado a eso tengo el portal web la chicharra.com que es un portal elementalmente cultural sin fines de lucro totalmente con el fin de difundir la cultura y lo que están haciendo los artistas locales principalmente muy bien no pues entonces sí en tu caso ha habido un gran escala pero una modificación a través de la digitalización de tu praxis y del producto evidentemente y además habrás entendido que el alcance es mayor en ese sentido no es lo mismo hacer una exposición que a lo mejor la tienes la tienes acotada en el tiempo y en el espacio y los visitantes que hay tener todos esos contenidos disponibles para todos los habitantes de tu zona no si de hecho es ha sido verdaderamente gratificante con el mocillo era si ha sido verdaderamente gratificante la respuesta pues de la gente que realmente colabora participa en en la convocatoria de enviar sus fotografías para que sean difundidas y disfruta el el asunto el tema este de de que las demás personas conozcan parte de su historia pues entonces de esa manera creo yo que se propicia el el la conciencia de preservar el patrimonio fotográfico de una manera más pues digamos atractiva no más novedosa digamos muy bien pues perfecto cintia que nos querías decir que estabas ahí te he dejado a medias sí yo yo quería compartir que antes o sea nosotros ahora recién estamos por armarnos de tienda virtual con el catálogo de productos y la descripción de la organización y demás pero previamente yo estuve trabajando dos meses en la estrategia de comercialización online estudiando otros casos de perú de otros países entonces primero desarrollamos la estrategia y ahora que tenemos la estrategia desarrollada recién vamos a habilitar el espacio virtual para la comercialización muy bien o sea que ahí en lo que como buena práctica lo que habéis hecho es eso es hacer como una especie de comparativa de buenos ejemplos para ver cuá qué ideas de cada uno de sus ejemplos se adaptan mucho mejor a vosotros sí y eso es lo más reciente que habéis hecho en ese camino de digitalización perfecto así es muy bien cintia alguien más quiere decirnos que que es la última incorporación que ha hecho en ese proceso de transformación digital pues a ver cuéntanos Mónica tú a ver yo no tengo página web como les comentaba a las personas con las que he estado hablando una de las partes de mi crecimiento es representar a mi pareja y hasta ahora me movía con su página web que es Pablo Meclar y lo que he hecho ha sido precisamente gracias a una ayuda europea que a ver si sale así de hacer el plan de digitalización de mi emprendimiento porque además una de las preguntas que he hecho que además me interesaría a ver si ya os lo hablo de vosotros como me interesa mucho promover la participación en los proyectos antes de que se vayan a usar que se construyan los proyectos a través de la participación ciudadana y es una cosa que me cuesta mucho a pesar de llevar muchos años metida en un cundillo entonces precisamente esa falta de digitalización es la que ha impedido que estos proyectos evolucionen entonces bueno pues a ver estoy aprendiendo constantemente porque este como mundo como evoluciona tan rápido y no sé bueno pues eso bueno en este caso lo que tú has digamos que el paso que has dado es constatar que necesitas financiación para poder hacer un trabajo de digitalización que no es que ya está bien el paso ¿no? muy bien alguien más que nos quiera contar cuáles han sido sus últimas esos últimos pasos bueno pues como comentaba en una de las salas hace un momento la asociación con la que yo trabajo tiene un proyecto que se llama PerroAndroide perroandroide.com búscalo le damos promoción a músicos locales con producción original algo que pasó casi por accidente o sea el punto principal de nuestro trabajo era hacer eventos semanales, quincenales pequeños recitales donde tres o cuatro bandas locales iban presentaban su música al nuevo público y ya después lo migramos a un programa de radio sin embargo con el paso de estos años ya tenemos cuatro años y medio haciéndolo nos hemos dado cuenta de que nosotros hacemos un registro audiovisual de cada presentación grabamos los recitales y nos hemos dado cuenta de que de alguna manera nos convertimos en una especie de de wiki o de o de repositorio digital de muchas de estas bandas que muchas terminan deshaciéndose ¿por qué? pues porque temas de trabajo porque te muevas de ciudad porque te casas por lo que quieras pero sin embargo nos hemos convertido en esta especie de de archivo digital que de hecho ya estamos trabajando para darle un poquito más de forma de todas estas bandas de estos cinco de estos cinco años de de desarrollo de desarrollo musical en en Hermosillo en la región donde vivo entonces eso es algo que quizás llegó por accidente llegó quizás sin planearse pero que ahora nos obliga a revisar este acervo todo este todo este material que tenemos todo este material fotográfico todo este material audiovisual todas estas canciones porque además en el programa de radio hacemos pequeños conciertitos de escritorio entonces donde muchas veces es el único registro que queda de la creación de esa banda de ese artista al menos por el momento porque no les alcanza para rentar un estudio porque no les alcanza para comprarse un el equipo correcto pues entonces es un accidente es un accidente muy muy benigno que nos convierte que nos obliga a meternos de lleno al ámbito digital digital claro es que tú aquí pones de relieve el hecho de que ese sector el de la música es uno de los que mayor recorrido da para digitalización sin duda porque tan pronto te puedes convertir no solamente en el registro del producto bueno el producto del formato sino que también te conviertes en archivo en plataforma de difusión en mil millones de otras cosas pues sí eso nos tomó por sorpresa entonces que de repente nos llega nos llegan correos nos llegan mensajes privados de oye que le podemos usar un pedazo de tu video en tal cosa y espérame pues hay que decirle al dueño de hacer esos enlaces entonces nos está llevando a otra área que digo bien adelante no le sacamos la vuelta no le tenemos miedo a los proyectos pero sí es muy interesante esa evolución sobre todo ahora en el tema de la pandemia cómo nos aceleró todo ese proceso claro muy comprensible pues Javier cuéntanos tú un poquito qué has incorporado vamos a vamos a escuchar también pues lo último el martes presentar una ayuda al ministerio a la de promoción cultural a ver si sale para ampliar otro proyecto como que llevamos ya entre manos llevamos un tiempo junto al colaboratorio ICE es un otro proyecto de aquí de España estamos desarrollando en la REAC que es el tema de facilitar herramientas digitales libres al mundo de la cultura herramientas que nos permitan liberarnos de las grandes tecnológicas como Google Amazon Apple y demás tener nuestros propios servidores donde nuestros datos estén a salvaguarda no nos no nos extraigan todo lo que se está extrayendo hoy en día desde estas empresas y me parece o sea como que también esto viene todo desde el ámbito de la cultura comunitaria que creemos que por nuestras prácticas colaborativas pues como que están más en en sintonía con el software libre que también es un un modelo totalmente colaborativo desde la participación desde desde la ciudadanía en la creación del del software esta mañana en la charla inaugural no como que que también Efraín Efraín creo que se llamaba Efraín sí como que ha estado muy bien su charla y tal pero luego es complicado a veces hay muchas contradicciones porque puede ser muy purista pero no pero pues aquí estamos en Zoom estamos en hemos estado en YouTube todo el día es lo que yo te iba a decir es decir que en realidad el medio bueno la digitalización está mediado por muchísimas capas y capas que sí que efectivamente son comerciales y que son también de grandes empresas con un control de la tecnología brutal pero luego también hay muchas otras capas que nosotros mismos podemos hacer y que pueden ser mucho más de escala muy útiles y muy valiosas evidentemente como lo de la digitalización tiene que ver con la tecnología la tecnología siempre ha sido el el gran tema para la humanidad es decir quien la controla es el que controla también los recursos y controla también lo que es el poder pues claro estamos estamos con esa contradicción constantemente ¿no? no pero está bien un poco enfocar eso que tú estás diciendo que en definitiva también se trata de ver cómo colocar tu proyecto digital en un entorno mucho más global y decidir y optar por o bien si no tienes ningún problema con todas esas grandes empresas o todas esas empresas que sacan su propio beneficio y que tú también sacas un beneficio instalándote con ellas ¿no? o si prefieres seguir por otro recorrido ¿no? un recorrido más propio o más cómodo si yo creo que aunque no pueda tengas que recurrir como que tienes que tener presente como que existen otras opciones y que en el momento que puedas pues las puedes utilizar o como tenerlo presente creo que desde la cultura del arte tenemos que tener presente que que hay otras opciones sostenibles muy bien ¿alguno de vosotros quiere añadir algo más a esto de ¿cuáles son esos últimos pasos que habéis dado en la digitalización? si no os lanzo alguna otra pregunta para ir avanzando yo le quería preguntar a Javier si ya se puede utilizar porque está tratando Mónica se te escucha un poquito bajito a lo mejor si el micrófono lo acercas ahora que quería preguntar si ya se puede utilizar lo que estaba comentando Javier de esas plataformas alternativas o sea hay muchas hay muchas opciones en la React lo estamos desarrollando a nivel interno ¿vale? pero aquí sí que os he propuesto anartis.org esto es un colectivo entra y sí ahí ya puedes empezar a utilizar también esto nos esta esta puerta que has abierto Javier nos llevaría un poco también a pensar en cómo posicionarnos en Wikipedia de que siempre ha sido como una una línea también de de colocar o de dejar una huella digital en uno de los medios que más frecuentación tienen y que de alguna manera deja un rastro mucho más fiable a medio y largo plazo a día de hoy ¿no? entonces claro el Wikipedia todavía sigue teniendo un carácter abierto no no es no persigue carácter lucrativo con lo cual es uno de las discretas vías en las que podemos también trabajar ¿no? para poder más allá de nuestras páginas web o más allá de nuestros propias de nuestras propias plataformas ¿no? muy bien ¿alguien más querría comentar algo? si no yo lo que os diría ay perdón Luis quería ah no pensaba que sí que querías comentar si no yo lo que os diría si estamos o acabamos de hacer este pequeño recorrido por qué es lo que habéis incorporado recientemente en vuestro camino de digitalización a lo mejor ahora sí que os haría pensar en aquello que os falta que ya lo mismo ya lo estabais diciendo es decir estabais diciendo algunos financiación Mical nos decía que le faltaba mucho más que se había dado cuenta que le faltaba mucho pero intentar descifrarlo y sobre todo como objetivarlo y decir a mí lo que me faltaría realmente es otra persona que piense mejor que yo o a mí me haría falta alguien que sepa diseñar exactamente en vuestro camino de digitalización qué os hace falta qué necesitáis venga Mical tú misma sí ya arranco yo que es la que menos vergüenza tiene así sobre la marcha como tu gato que tampoco lo tiene lo siento pasará por aquí el otro está durmiendo en el otro lado pero acabará pasando por aquí no te preocupes esto de la digitalización y Zoom ha hecho esto que conozcamos no solamente las casas sino también las personas y los otros seres que conviven con nosotros lo sé pues pasará mucho por aquí bueno pues yo precisamente creo que partiendo de ese primer punto de vista que les comentaba antes que creo que estaba mal situada en el concepto a partir de ahí yo creo que para empezar lo que necesito yo particularmente es realmente ahora mismo un tutor o una formación un poquito de base hacia arriba que me permita ir viendo conociendo y situándome para ir viendo qué es lo que falta también es verdad que bueno me comentaba antes a los compañeros yo bueno se lo acabo de decir también estoy llevando ahora la asociación de profesionales de la gestión cultural de Canarias y yo necesito ver un cambio también en esa estructura porque al final somos un referente o deberíamos ser un referente en nuestro territorio entonces veo lo que hacen otros compañeros en las otras comunidades hablo desde la web yo solo tengo un blog muy primario es verdad que ahora estamos empezando a pensar en cambiarlo entonces a lo largo del día de hoy he visto muchas cuestiones que ya me hacen plantearme desde el momento cero oye ¿cómo queremos esa web? ¿con qué sistema queremos esa web? ¿de qué manera queremos? ¿lo queremos con acceso libre? ¿queremos cambiar los mails? o sea toda la información que he recibido en el día de hoy me posiciona en una situación en una posición de madre mía pedazo de potaje de cosas que hemos visto en el día de hoy qué lejos estoy de lo que medianamente podríamos considerar estar en un plano medianamente aceptable de manera digital y por lo tanto yo empezaría sencillamente por un acompañamiento y una estructura que me permita ir poco a poco posicionándome e ir implementándolo no me importa o no me gusta tanto que sea dame texto dame texto no no me gustaría saber entenderlo comprenderlo e implementarlo porque así es como se produciría ese cambio y posiblemente llegaría como Mónica a pegarme y decir ah que es que para todo esto necesito financiación pues vuelve tres pasos más atrás para buscarlo pero pero sí esa por ahí va yo creo que ese es el primer paso y lo demás vendrá solo sí de todas formas es importante eso que tú dices de ir poquito a poco pero sobre todo también que no cunda la ansiedad uno tiene que saber escalar lo que necesita y a lo mejor uno precisamente con un blog puede funcionar muy bien no es más que lo que necesita pero hacer la reflexión e intentar pensar bien exactamente pues vendría mucho mejor sin duda Carla que creo que quieres hablar tú sí bueno en mi caso yo creo que el siguiente paso o lo que me faltaría sería la consolidación de estos proyectos y tanto socialmente pues que fueran más más conocidos más reconocidos y por supuesto la siguiente fase sería la financiación cómo hacerle para financiar estos proyectos de manera adecuada claro porque entiendo que allí en México es decir todo esto que a lo mejor aquí desde Europa estamos diciendo que tenemos ahora mismo unos fondos que nos pretenden ayudar en los procesos de digitalización en México entiendo que no ahora mismo no los tenéis o sí que tenéis acceso a algún tipo de de hecho por ejemplo Hermosillo era así inició con bueno inició como una propuesta personal que luego la metí a un fondo pequeño que hicieron por COVID-19 aquí en la en la localidad en Hermosillo fue algo muy básico un fondo muy básico el que el que obtuve pero ahí quedó por el lado de la financiación ahí quedó pues no no he avanzado en ese en ese sentido creo que sí es importante sobre todo porque la siguiente fase de Hermosillo era así es preservar las fotos de manera adecuada pero pero ya ya buscando buscándoles los espacios pertinentes gestionando que estén las fotografías en los espacios que deben estar resguardados capacitando incluso a las familias para para que resguarden sus fotografías de manera adecuada para eso sí se requiere pues cierto tipo de financiamiento ¿verdad? Claro bueno pues bien ya vamos anotando algunas ideas que que van a ser muy constantes que van a repetirse en muchos de nuestros proyectos pero evidentemente financiación y acompañamiento es importante ¿Quién más? ¿Quieres decirnos algo? Amparo cuéntanos tú algo venga Sí aparte de decir apuntar a lo mismo porque la financiación aún al final cuando tienes la financiación puedes buscar y navegar y preguntar entonces acabas encontrando a gente que está en que puede esfumarse al barco pero hay otro problema que yo me estoy encontrando que bueno pues al haber estado trabajando siempre desde ciudades un poco más grandes que no tienen ese problema pues no no me había enfrentado a ello pero en el nuevo proyecto este que estoy intentando poner en marcha está el problema de la falta de acceso a una red de calidad entonces hay sitios donde no hay fibra hay móviles que vas a sitios donde no hay cobertura entonces yo me planteaba una serie de paseos sonoros y que tú al hacer esas rutas pues a través de QR o lo que fuera pudieras acceder a esos paseos sonoros desde cualquier punto pero claro cuando estás en mitad de estas rutas que es una antigua mina hacia el abierto entonces no es exactamente un paisaje al uso pero si es como estar en una no montaña quizás porque ya no lo es porque está la explotación pero bueno está en restauración medioambiental el caso es que ahí no hay cobertura entonces desarrollamos herramientas y actividades que son accesibles a través de la web pero luego te enfrentas ante el hecho de que no hay cobertura que hay y bueno luego también la consiguiente brecha digital en la gente que como no tiene capacidad o facilidad para poder acceder a las redes de esa manera pues tampoco saben manejar las herramientas de la misma manera entonces también hay que tener en cuenta que es necesaria una pequeña formación ¿no? para pues sí pues muy bien apuntado Amparo porque es verdad que son dos cosas de las que normalmente bueno sí que se hablan pero que no suelen salir así de entrada y sin embargo son cruciales porque marcan unas fracturas muy claras de carácter social y de carácter también socioeconómico ¿no? de que personas se quedan dentro y que personas se quedan fuera efectivamente quería comentar una cosa en relación ¿Hola? sí, sí Mónica adelante ah, vale en relación a lo que está comentando ella que pensaba que iba a ir por ese sentido pero bueno es otra cosa o sea una de las de lo que he hecho de menos y que lo que quiero conseguir en un futuro es cómo poder colaborar para trabajar en red porque en internet hay muchísima información pero a la hora de buscar cómo desarrollar proyectos en conjunto a mí me resulta muy complicado precisamente por el exceso de información entonces yo que sé por ejemplo ahora lo que estabas contando de los paseos sonoros vamos yo lo quiero hacer ya de hecho va en línea de algún de un proyecto que queremos llevar a cabo a nivel de de Europa Creativa de hacer turismo cultural y rutas relacionadas con el patrimonio y con el arte y a la hora de buscar eso gente que tenga una capacidad de arrastre porque yo como autónoma y después de estos años de pandemia llevar a cabo un proyecto europeo es prácticamente imposible estoy en túnel no sé si me va a oír muy bien de todas formas entendemos muy bien lo que quieres decir porque señalas una de las contradicciones que es lo digital nos une pero también nos aísla y cómo hacer la combinación precisamente de ambas cosas de ese trabajo que podemos tener de concentración con una pantalla pero también de conectarnos con aquellas personas con las que podemos construir más de conseguir hacer esas escalas en las que construir colectivamente cierto alguien tiene una respuesta de estas magníficas para Mónica porque yo no te sé decir cómo crear esas redes sino es tejiendo es decir es encontrándote con gente es encontrando proyectos es ir acercándote a unas estructuras y a otras pero así de otra manera yo no sabría qué decirte cómo pero si hay alguien que tiene alguna solución que se la diga porque yo además también estaría encantado de escucharlo muy bien pues Luis quieres contarnos tú a lo mejor algo de esta idea de qué es lo que necesitaríais porque antes nos has dicho muy bien que os habéis encontrado por el azar y con buen acierto con una dinámica que habéis acogido de buen grado pero ¿qué necesitáis para hacerlo mucho mejor o para hacerlo bien del todo? bueno sí tenemos siempre hay retos en nuestro caso es el tema del del equipo básicamente necesitamos tener mejores equipos para el registro o sea antes logramos hacíamos el registro con una cámara pero es una mejor cámara el tema de las licencias para para el software para la edición para la o sea si lo vamos a hacer bien pues implica cierto cierto grado de 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 trabajo digital ¿no? o sea de editar bien hacer los cortes no sé ese tipo de cosas y más que nada el tema el tema de los recursos de la financiación que eso yo creo que va a ser un común denominador en todos los proyectos no no importa el tamaño el dinero el dinero nunca alcanza pero si el más que nada por el y gente gente que esté dispuesta a dedicarle eh horas de horas de a estar sentada frente a una computadora o acompañarnos en los eventos hacer el registro eh a quizás salirse un poquito del rol de espectador a a un rol de de llamas de trabajo ¿no? de ¿sabes qué? pues hay que asegurarse de que el sonido se esté grabando bien de que las imágenes estén saliendo bien eh ese tipo de cosas quisimos hacer transmisiones estuvimos transmitiendo algunos de los recitales por YouTube eh que también fue un problema porque de repente YouTube te corta te cree que escucha algo que que está registrado que tiene derechos que está registrado que tiene derechos y pum te corta la transmisión si sin decirte entonces en el caso específico de nuestro proyecto relacionado con música es el tema del del equipo de las licencias las que sean porque muchos no pues que si lo tienes que hacer con Adobe las que sean una licencia que podamos o el acceso a las plataformas el acceso al a este software verdaderamente más avanzado que lo que está muchas veces disponible de manera gratuita en línea para poder hacer realmente una corrección de volumen este tipo de cosas muy técnicas que sean que sean en el tema en el tema de la música e incluso un poco de asesoría legal porque ya al momento de que estamos tratando con la creación de otros artistas aunque nosotros lo hagamos sin fines de lucro pues implica un tema de implica temas legales porque al final de cuentas los derechos de autor y todo este tipo de cosas de tal manera que nos sirva para proteger el proyecto en sí pero también para proteger a los artistas creadores porque como muchos de ellos se han mantenido no sabemos cuánto tiempo van a durar son grupos que se van armando son grupos de amigos son grupos que van creciendo muchas veces ni ellos mismos le ponen atención a ese tipo de cosas y de repente pues de repente pasa lo que de repente pasa de que se quedan sin derechos alguien les roba la idea alguien les roba la pieza lo que sea y que nosotros además de ser ese archivo y de ser esos eventos y todo eso también trabajamos con estas bandas con estos artistas para que ellos vean que sus proyectos uno tienen mucho valor tienen mucho tienen peso tienen relevancia merecen tener los espacios para ser difundidos pero también deben ser deben tener una protección legal contra cualquier cosa yo creo que por ahí va los retos que tenemos en este momento muy bien pues no son pocos es decir todo lo que es esa asesoría legal es todo un tema efectivamente porque además también todo esto como todos intuís es un entorno muy dinámico en el cual lo que legalmente nos afectaba hace cinco años ha podido perder vigencia que han aparecido nuevas cosas que no que no se ha creado todavía la cobertura legal suficiente o peor aún se generan nuevas prácticas o nuevos entornos en los cuales hay unos ciertos agentes que lo colonizan creando su propia norma al margen de la de la legislación y entonces eso acaba como generando otras fricciones Javier pues dinos tú para acabar a lo mejor qué es lo que necesitarías así ya puestos no digo a pedir por tal plan de deseos sino realmente de forma reflexiva ¿no? es decir ¿cuáles son los retos a los que os enfrentáis con el proyecto? Sí pues yo hay un reto que tengo en la cabeza que ya veremos a ver cómo lo afrontamos y es como como metes este tipo de herramientas en colectivos diversos en colectivos en los que hay gente que se maneja más gente que se maneja menos entonces como eso es parte de la investigación que tenemos que hacer y es lo que más más inquieto me trae cómo cómo lo vamos a hacer claro cómo jugar con esa diversidad también de los receptores ¿no? que es diversidad también de formación diversidad de accesibilidad diversidad pues no sé incluso también en cuanto a conocimiento tecnológico ¿no? porque condiciona mucho total muy bien pues mirad lo que voy a pedir es casi como para ir ya acabando ya que somos poquitos pero os voy a pedir un ejercicio de todas estas ideas que hemos hablado ahora últimamente de todas esas necesidades vamos a intentar plasmarlas en una especie de esquema final y os voy a poder os voy a pedir de nuevo a ver si podéis acceder a Menti y así que ahora os lo voy a volver a compartir y a partir de ahí os voy a hacer el ejercicio bueno ahí lo veis y lo que os pediría es eso es ahí está la clave ahí tenéis la clave ahora es más sencilla 23 16 88 os pido que me deis tres ideas sencillitas en una palabra en dos palabras sobre qué es lo que necesitaríais para ser óptimamente digitales ya han salido algunas por aquí no aparte del clásico entre los clásicos que se llama financiación a ver qué otras se os ocurre las vamos subiendo y vamos dibujando ahí un mapa a ver qué es lo que no os preocupéis porque también pensadlo bien no hay tampoco una prisa particular y conforme vayan llegando las palabras pues irán visualizando aquí alguien puede poner financiación alguien que todavía quiere porque solo nos dejaste poner tres ya ya y alguien pensó que bueno alguien pondrá que alguien pondría financiación esto es como como el ángel exterminador alguien piensa que el ángel llegará en algún momento dado pero el ángel nunca llega entonces la financiación no aparecerá por aquí falta alguien de vosotros Luis te esperamos Luis por favor financiación muy bien ahí ya lo tenemos un poquito el mapa bueno pues pues ahí lo veis financiación formación parece ser que lo habéis nombrado alguno de vosotros y luego pues todas estas otras participación un equipo técnico es decir técnica un entorno colaborativo que no solamente sea unidireccional interacción en ese sentido va relacionado inclusivo también bueno ahí lo veis es decir entre nosotros ocho o nueve que hemos estado aquí bueno pues hemos hecho este pequeño mapa de lo que podría ser empezábamos con esa pregunta de eres digital y en realidad nos hemos desplazado discretamente hacia esa otra pregunta que es como me gustaría ser óptimamente digital porque entendíamos que si todos lo habíais dicho en esos esquemas iniciales que ya os colocabais como muy digitales o al menos muy sensibilizados por la causa que si que querríais hacer algún tipo de avance pero a la hora de hacer ese avance en digitalización yo creo que están aquí algunas de las claves que os atraviesan es decir algunas de las ideas que si que os atraviesan de cómo hacerlo y yo he añadido esto de cómo hacerlo de cómo ser óptimamente digitales porque evidentemente digitales en el fondo todos nosotros lo somos hoy en día es decir más o menos pero quizás el ámbito de trabajo en el que estamos que es la cultura nos hace pensar que queremos ser óptimamente digitales es decir hacerlo de una forma mejor que la de solamente consumidores de productos que ni siquiera sabemos cómo nos llegan o cómo se controlan bueno pues yo esto luego lo guardo lo paso también al equipo de transit para ver qué es lo que quieren hacer ellos y cómo lo podemos compartir pero para acabar yo lo que os diría es que bueno que ya veis que lo de la digitalización no deja de ser nada más que un constante un camino que nunca acaba sino que estamos constantemente en él y recuerdo una frase que dijo Roberto de las Heras que es un no sé si alguno de vosotros lo conocéis pero que era un 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 catedrático y además divulgador sobre la idea de cómo la cultura y la tecnología interactúan y dijo algo así como que la cultura digital realmente está por venir y lo dijo hace nada hace tres o cuatro años antes de fallecer dijo la cultura digital está por venir porque realmente la cultura digital será la cultura del siglo XXI entonces parece ser que en estos últimos años hemos pegado un acelerón y sí que es cierto que estaríamos ya casi como en el umbral de lo que sería esa cultura digital del siglo XXI pero aún así a muchos nos nos quedaría como la duda ¿no? de decir a lo mejor no a lo mejor todavía nos queda algo de desarrollo por hacer para acercarnos a esa cultura digital del siglo XXI y ese qué es lo que nos queda por hacer es lo que nos corresponde a nosotros y por eso hemos empezado a hacer la jornada esta hoy a todos los que habéis participado pues aquí acabaríamos con lo cual ya estaríais liberados por el día de hoy y a todos los que habéis participado únicamente o exclusivamente aquí en esta última en este último encuentro pues nada agradeceros vuestra presencia que hayáis aguantado hasta estas horas y los que y sobre todo que a pesar de que hayamos sido así poquitos pues hayáis sido participativos y activos por lo demás solamente darle las gracias al equipo de transit que están por aquí de fondo pero ahí tenemos también a David concretamente que es el que nos está ayudando un poco a que esto funcione a Betania que la habéis debido conocer o la habéis visto también a lo largo del día de hoy y y bueno y poquito más yo creo que lo mejor es que acabemos aquí porque algunos aquí en España ya es hora de de ir cerrando el día y los que estáis en la otra parte del globo pues desearos una muy buena tarde o lo que queda de ella así que a dormir porque estamos desde la una desde la una de la mañana claro que porque vosotros sois o a dormir es cierto madre mía bueno pues nada no me meto en el berenjenal de desearos cualquier cosa lo que cada uno tenga que aplicar a su a su jornada y pues poquito más muchísimas gracias a todos por participar y y nada buena buena continuación en el mundo de la digitalización gracias David saludo saludo gracias chicos hasta pronto hasta mañana hasta mañana gracias